Estrellita de Oro Gracias por tu apoyo Ahora baila, canta y goza Todos a mi me dicen Hola chiquita terrible Todos a mi me llaman Hola loquita terrible Pues yo no tengo la culpa La culpa la tiene papá y mamá Porque ellos a mi Me fabricaron de broma en broma Pues yo no tengo la culpa La culpa la tiene papá y mamá Porque ellos a mi Me fabricaron de broma en broma Y que culpa tengo yo De ser tan terrible como estoy Ay corazoncito Que terrible es esta niña Es una nena Esto, esto, esto Oh, ahora, hecha Como zapatea, como goza y como baila Que bonita Vamos con la segunda y ahora que dice Esto, 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 esto Este muchacho bueno así no quiere agarrarse conmigo Este muchacho bueno aquí no quiere agarrarse conmigo Micaela Micaela yo te amo Mucho, te quiero No mientas Lo mismo Les dices a todas A ti lo elegiste a mi hermana Jajajaja Jugadorazo Que pena me das Por jugador y mentiroso Así solito te quedarás Por ser creído y caprichoso Así nadie te va a querer Por jugador y mentiroso Así solito te quedarás Por ser creído y caprichoso Así nadie te va a querer Zapatea, zapatea conmigo Los conquistadores del amor Pelerar va a dejarlo solo orjano Llegamos al gaterío de rosas Eso sí, eso sí Zapatea y gozando, bailando Esto, esto, esto Echa Chiclayo La ciudad Esto sí Estrellita de oro Micaela Chinchay Producciones Musicales G y M Música 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 Música